Música Toda la gente dice que el conjunto se perdió Toda la gente dice que el conjunto se perdió No está perdido, está tocado el conjunto, no está perdido Si no me da, está tocado el conjunto, no está perdido ¡Ey! Este es el conjunto, es que el conjunto se perdió ¡Ey! Música No está perdido, está tocado el conjunto, no está perdido Si no me da, está tocado el conjunto, no está perdido No está perdido, está tocado el conjunto, no está perdido Música No está perdido, está tocado el conjunto, no está perdido No está perdido, está tocado el conjunto, no está perdido Si no me da, está tocado el conjunto, no está perdido ¡Gracias! ¡Gracias!